Vivencias Aquel vecino nuestro que escribía La columna de Nelson Guerra en Vivencias Buenas tardes Nelson, ya te decía hace días Que ya no nos vemos, te estábamos extrañando Muy bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí Pero esto ya va a pasar Y tampoco es de lamentar porque nos está yendo bastante bien Estamos claro, bueno, por ahora estamos contentos Vamos a ver cómo sigue esto Bueno, va a seguir bien, va a seguir bien Yo mientras vos vas tomando el cafecito Voy a hacer una pequeña introducción de Pedro Leandro Ipuche Que nació en 1889, en 33 Ciudad por la que se manifestó iluminado Recuerdo de sus tiempos juveniles, paisajes Y anécdotas que aparecen como encanto en sus libros Tradiciones que inspiran una u otra página Y cualquiera sea el género literario el que pertenezca Pedro Leandro Ipuche expresó en su oportunidad Declaró que nací en 33 cuando era un pueblecito De pocas viviendas y mucha gracia Nacer en un pueblo que nace Es asistir al nacimiento de todas las cosas Y sobre todo a la necesidad de que ellas existan Desde muy joven se vio arrastrado por la literatura Y escribió en algunas publicaciones periódicas de 33 Luego sobrevino la guerra civil de 1904 En la que tanto Ipuche como su hermano Eufemio Se enrolaron En el año 1905, una vez que finalizó su bachillerato en Montevideo Inició sus cursos de filosofías y humanidades En el seminario conciliar Y este le abrió panoramas hacia diversas lecturas Y así desarrolló además con distintos maestros Su estudio sobre lengua Demostró ser no solo dominador del español Sino que también aprendió inglés, italiano, francés, guaraní, griego y latín Ipuche se dedicó por el nativismo Es decir, una revaloración de los temas nuestros criollos Pero con un lenguaje más artístico y moderno Borges ha expresado que Ipuche, su mayor decoro Es el ritmo, su destreza en arrear fuertes rebaños De versos transhumantes Y su inevitable rectitud del río bravo Que fluye pecho adentro enorgulleciéndolos Es una pequeña introducción Porque realmente vos me decías, Nelson Que vos más que nada vas a analizar su obra Sí, de la vida de Pedro Leandro Ipuche En realidad se sabe poco Era una de esas personas más bien recoletas No era muy afecto a mostrarse Tanto es así que fallece en 1976 O sea, me hubiera sido posible conocerlo Porque vivía en Montevideo Para el caso de que se presentaran en algún lado Pero la verdad es que nunca me crucé con él No Nunca, o sea, era difícil verlo Claro Y en realidad me hubiera interesado mucho Conocerlo Conocerlo Y hablar con él Especialmente porque para aquel entonces A mí me atraía mucho La fórmula nativista ¿Qué te hubiera gustado preguntarle Si lo hubieras conocido? De qué manera O por qué razón Él se separaba tan abruptamente Del modernismo Realmente Si bien todos los poetas nativistas De alguna manera Rechazaron el modelo modernista Se dio en aquel momento Algo muy especial Que se reflejaba Con mucha fuerza En las revistas de aquella época ¿Verdad? La crítica a los continuadores Del modernismo rubendariano Y esa divergencia Que se dio en el Uruguay Que duró muchas décadas Sí Prácticamente hasta fines de la década del 60 Era visible En todos los circuitos literarios Que se daban en nuestro país De alguna manera Tenía como punto referencial La figura de este poeta De Pedro, Leandro y Puche Bueno, decir que es poeta Es minimizarlo Porque en realidad Fue un polígrafo Fue dramaturgo Incursionó De una manera Impactante En su momento En la narrativa Fue novelista Pero por sobre todas las cosas Fue poeta Y lo que hizo Fue muy importante Para las generaciones Que vinieron después de él Que de alguna manera Se basaron en su obra Estoy hablando De poetas De la talla De Osiris Rodríguez Castillo De Yamandú Rodríguez De Juan Cuña Y también Esther de Cáceres Y muchos poetas Claro De alguna manera Tomaron el modelo Para continuarlo Cada cual A su modo ¿Qué diferencia Hay entre nativismo Y poesía gauchesca? Bueno La poesía gauchesca Creo que en la primera audición Yo lo había planteado La poesía gauchesca En realidad Es una falsificación Tú lo habías dicho Es un grupo De profesionales Académicos Profesionales universitarios Que se reunían En torno a una revista Y un bar El fogón Y que lo que hacían En realidad Era reinventar Sobre la base De lo que podían sacar De algunos poetas Como por ejemplo Este Los poetas patrios ¿Verdad? Bartolomé Hidalgo Muy especialmente Bartolomé Hidalgo Y también Lo que se hacía En la Argentina Inventar una especie De lenguaje Idealizar Al personaje Del gaucho Y hablar De poesía gauchesca Lo cual es un término Inverosímil Porque Todos sabemos El gaucho era analfabeto Por lo tanto Nunca existió Un poeta gaucho Como lo Lo decían Con mucha sorn En su momento Eran un grupo De doctorcitos Que se ponían Un poncho Decían canejo Y ya está Con eso alcanzaba Y de alguna manera Falsearon El lenguaje El supuesto Lenguaje Del gaucho Del cual Nunca vamos a tener Noticias Feasientes Y el nativismo ¿Qué características Tiene? Bueno El nativismo Es la consecuencia Del proyecto Que se da En todos los países De América Latina Del Nuevo Mundo De tomar La parte Final Digamos De Del romanticismo Hacer Hacer una especie De redescubrimiento Romántico De la realidad De cada país Nosotros tenemos Que tener en cuenta La peculiaridad De América Latina Que tiene Una unidad Idiomática Pero nunca tuvo Una unidad Política Claro Digamos que De alguna manera Nuestros países Rivalizaron Y esa Rivalización Se Se Profundizó En el tema Del arte Claro Pero cada cual A través De esa De esa Zanja Que se abrió En materia Artística Cada país Descubrió De alguna manera Su peculiaridad Nacional En cuanto al Nativismo En el Uruguay Cada país Cada país Latinoamericano Tiene su propio Nativismo En el Uruguay Se da A través De la obra De dos autores Uno de ellos El que estamos Hablando hoy Pedro Leandro Y Puche Y el otro Es este Cuando se me Cuando tengo Las lagunas Fernan Silva Valdés Este Bueno Uno Toma Hacia una Dimensión Rioplatense De la poesía La prueba Está que Termina Siendo uno De los Más Celebrados Poetas Del tango Y el otro Toma Una dirección Digamos Más culta Lo que hace Pedro Leandro Y Puche Es romper Definitivamente Con el Romanticismo Y también Con el Modernismo Rubendariano A través de una Frase que se hizo Célebre Hay que retorcerle El cuello Al cisne Sí Él dijo eso Y fue Recibido Con grandes Aplausos No sé Qué culpa Puede tener El pobre Cisne Que creo Que de las figuras De la poesía Rubendariana Es una Es una de las Más Simbólica Precisamente Por eso La tomaron Claro Por eso Le quiso Retorcer El cuello Hay que retorcerle El cuello Al cisne No sé si Le retorció El cuello Al cisne Pero sí De alguna manera Estableció Esa separación Que comienza Con él No con Fernán Silva Valdés Sino con él En el Río De La Plata Y muy especialmente En el Uruguay Provocando Una especie De separación Que de alguna Manera Se vincula A la anterior ¿Verdad? A la Torre de los Parogramas Y el consistorio Del Gaisaber Con respecto A los poetas Gauchescos De aquella época Se da exactamente Lo mismo Ahora son Los nativistas Contra Lo que Los nativistas Denominaban Los soneteros De Aude O sea Los que escribían Sonetos Y se agrupaban En la asociación Uruguaya De escritores Y ellos Estaban enfrentados Entonces Estaban enfrentados Pero no era tan Violento Como había sido En el principio Del siglo De alguna manera Simplemente Estaban enfrentados Y se manifestaban De una manera Bastante más Respetuosa Que como lo hacían Aquellos Que ya hemos Hablado Claro Claro Este ¿Y qué relación Había entre Ipuchi Y Fernán Silva Valdés? Creo que se admiraban Mutuamente Uno Era más popular Uno Buscaba Raíces Poéticas Reconocibles Se vinculaba Mucho Con la Melancolía Típica Del río Platense Y de Y de sus Características ¿No? Digamos que El pueblo Hijo de Inmigrantes Hereda De alguna manera Esa postura Nostálgica Mientras que Pedro Leandro Ipuche Lo que hace Es De alguna Manera Revalorizar Sus Paisajes Juveniles E infantiles Llevándolos A un A un Plano Poético Realmente Notable Y eso es posible Porque Es un Olimareño Y los que Conocen El Uruguay Saben Que los Paisajes De 33 Son tan Cambiantes Y al mismo Tiempo Tan Fascinantes Tiene De todo Hasta Pequeñas Selvas Metidas Enquebradas Y Ríos Maravillosos Que se pueden Navegar Por kilómetros Y kilómetros A mi me tocó Hacer En una Lanchita Ir desde 33 Hasta la Laguna Merín Es perfectamente Posible Claro Barcos De pequeño Calado Barcos Pequeños Pero es Perfectamente Posible Y El paisaje Es Realmente Maravilloso Como es el Paisaje A ver Contar Es un Paisaje Luminoso Este Otro Otros Departamentos Tienen Un paisaje Más sombrío El Aspecto De Contanos De ese viaje A ver De ese viaje En barquito Que Que fue Bueno Salimos Salimos Por el Olimar Si Que Era verano Si Y el Olimar En verano Es un Río Más bien Tirando arroyo Porque se Se queda Muy Muy cortito ¿Verdad? En algunos puntos Especialmente A la altura De la ciudad De 33 Hay momentos En el que se puede Cruzar perfectamente A pie Sin ningún problema Y la corriente Es muy suave Es un río Muy hermoso Con un enorme Bosque De pitangas Y de sucaraes Y una fauna Fantástica Especialmente Lo que tiene Que ver Con pájaros Claro Y es un río Hermosísimo Por eso ¿Verdad? A medida Que uno Va avanzando Y alejándose De 33 Se ensancha Tiene islas Tiene lugares Francamente Impenetrables Luego llegando Al Cebollatí Y pasando Por Isla Patrulla Que también Que es un lugar Absolutamente Fenomenal Y bueno Toda esa zona Tiene Una Como se puede decir Una vegetación Autóctona Que la conserva Sin que haya Necesidad ninguna De hacer Una protección Ambiental Cosa que no ha pasado Por ejemplo En la ribera Del río Uruguay Donde han Prácticamente Talado Completamente El monte indígena Y este Este paisaje Que estás describiendo Marcó de alguna manera Profundamente A Pedro Leandro Y Puche Sí Ese paisaje Está presente siempre En sus poemas De alguna manera Siempre está ¿Verdad? Esa luz Y al mismo tiempo Está revalorizado Por el descubrimiento De metáforas Y otras figuras Y otras figuras Retóricas Que él utiliza Precisamente Para reivindicar Lo paisajístico Y lo mismo ocurre Cuando En la Narrativa Pinta El retrato De algún personaje Lo hace Con una Simplicidad Notable Pero al mismo tiempo Cargado De poesía Tan es así Tan es así Que Para remarcar Esas Esas peculiaridades Recurre siempre A la omisión De determinadas partes De lo que está retratando A los efectos De que quede A juicio del propio lector O sea Que el propio lector Logre Digamos Completar Esa parte Admiración tuya Por Leandro Ipucci Ya estás dando Datos importantes Porque a vos te encanta Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Pero también Debo decir Que Pedro Leandro Ipucci Al igual que otros Es un escritor Más para escritores Que para lectores Sí A los que queremos Escribir Nos impacta mucho Precisamente Por esos logros Claro Que Quedan bien patentes En todo Bueno Le estamos dando Idea a la audiencia Si están Embarcados En En el tema Literario Escribiendo algo Que lo lean Ah sí Si quieren escribir Lean a Leandro Ipucci Claro Y no solamente A Leandro Ipucci Por supuesto No, no Siempre Hoy estamos Con Leandro Ipucci Claro Hacemos Si te parece Una breve pausa Y enseguida Continuamos aquí En vivencias Con el profesor Nelson Guerra En su columna Aquel vecino nuestro Que escribía Aquel vecino nuestro Que escribía La columna De Nelson Guerra En vivencias Continuamos aquí De recomposición De recomposición De la historia De la poesía En nuestro país Se publicó En dos tomos Que lo hizo La Biblioteca Nacional Y es un Realmente Es una obra Magnífica Una obra mayor También ha hablado De él Este Alberto Zunfelde Yarmar Yarmar El gauchismo cósmico El gaucho cósmico ¿Verdad? Se diferencia Notoriamente De aquel Que manejaba Según Los poetas gauchos O gauchescos Un lenguaje Un lenguaje Inventado Falsificado El gauchismo cósmico Es un sentimiento gaucho Que se puede comunicar Con todo el mundo Claro Por eso es cósmico O sea Es trasladar Una sensibilidad Que trasunta A través de lo que dice Un paisaje Un costumbrismo Pero abierto De tal manera Que sea captable Por todo el mundo Y por sobre todas Las cosas Que se pueda traducir Claro Yo les voy a leer Un pedacito De lo que dice Domingo Luis Bordoli Dice Los versos De este poeta Podrán gustar Mucho o poco Pero nosotros No dudamos Que su obra Es la presencia lírica Más profundamente nacional No hay nada Más nuestro Que Ipuche Nos aventuramos A afirmar Y por supuesto No creemos Que nos acompañe Todo el mundo En una afirmación Tan categórica Acá interrumpo Para decir Que yo sí La acompaño Yo estoy completamente De acuerdo con él Se inició en el nativismo Más o menos En los mismos años Que Siloabaldés Pero para definir Su poesía Lo más justo Es valerse De dos términos Que él mismo Nos ha proporcionado Que nos ha proporcionado Gauchismo cósmico Gauchismo Sin pintoresquismo Y sin uso Del dialecto local Cósmico Pero al mismo tiempo Bien radicado En nuestro suelo Es nacional Más bien americano Sin ser regional Tiene grandeza Pero esta no es De cualquier parte En nuestros campos Haya su raíz Por su telurismo Las aguas Los vientos Y las estrellas Son cosas nuestras Ya está viejecito Pero sigue una llama Su salud espiritual Y su candor Conmueven Salíamos una mañana Del ministerio Donde habíamos actuado Como jurados Y notamos Que su inquietud Llevábale a buscar Con sus ojos Algo arriba A golpearse El dorso De una mano Con el cuenco De la otra Al mismo tiempo Que su pie Afirmaba Alguno que otro Pisotón en la acera Pero que cosa amigo Que me matrerea Me matrerea Don Pedro Nos venía hablando De su obra En prosa Y lo que en ese instante Le andaba A monte Era el verso Y nada menos Que después de haber escrito Nueve libros de poemas Felizmente Lo recapturó A poco Con aire fiel Aire fiel Es uno de sus Más importantes libros Es fantástico Como describe Este pequeñísimo Episodio Que comparte Con Pedro Leandro Y Puche En el que Está presente La preocupación Constante Para capturar Ese verso Que lo matrerea O sea que se le escapa Al monte Y no lo puede capturar ¿Verdad? Además es lindo Que emplee la palabra Matrerear Matrerear Claro De la misma manera Que aquí Lo que hace El autor Es reflejar La forma de hablar De Leandro Y Puche De la misma manera Esa Fluidez Aparece En sus poemas Si quieres Vemos uno Bueno Como no Vamos a ver Este poema Que se llama El guardapuente No hay que olvidar Que este autor Es oriundo Del lugar De los tres puentes ¿Verdad? Bien El guardapuente Todavía asiste Creo en 33 Hay un guardapuente O sea es un trabajador Cuyo oficio Es cuidar El puente El puente Dice Se jubiló para mudar de vida Y de lugar Y divertirse al resto Más de una cincuentena repetida Sobre las viejas aguas de su puesto Me voy a una ciudad desconocida Donde pueda vivir con otro gesto Yo tengo el alma dura y desabrida Y el brazo setentón Poco dispuesto Lo engañó Como suele la costumbre Creyó muy fácil desprender Herrumbre Y separar el corazón ligero Un día los atónitos pasantes Lo vieron con los ojos vigilantes Pescando bajo el puente compañero No tuvo más remedio Tuvo que volver al puente Claro Él era el puente Sí, sí, sí Y sin el puente dejaba de ser él Claro Es fantástica la ilusión que muestra Y el retorno a los lugares Y al mismo tiempo Cómo el paisaje se adhiere A las costumbres y al personaje Y por ende al poema Claro Es sumamente humano En otro de sus poemas Habla de los potros Y los describe en un momento poético excepcional Es uno de los dos poemas que tengo Bueno, si lo podemos compartir Dice Y van saltando los potros Foscos, trémulos, crinudos Desplegando su energía en relinchos estridentes Hay un vaivén epilético En sus ojazos desnudos Y la amenaza siniestra Del desgarrón en sus dientes Ah, los potros de ancas duras Y corvejones nervudos Impetuosos, primitivos De lomos resplandecientes Donde el gaucho ágil y audaz Entre gritos y saludos Hace un ángulo de ajuste Con sus piernas resistentes Los potros abren en mí La curva de los impulsos Arrebatan mis potencias Y hacen tremolar mis pulsos En un afán de bandera De martillos y de lazos Son la fuerza Rauda y toda Y por eso me seducen Cuando siento el tamboreo De sus cascos Que relucen En un tropel aturdido De mordiscos Y pechazos Bueno, creo que todos hemos visto Trotar a los potros ¿Verdad? Al galope más bien Con las crines al aire Y eso lo logra Porque le da Un ritmo prácticamente De estampida Al poema No estamos aquí Para hacer una descripción De lo acentual En el verso Pero lo acentual Es constante Y absolutamente Deliberado ¿Verdad? Además hay algunas Aliteraciones Que de alguna manera Evocan el sonido De esta estampida De postros al galope Claro Bueno, todo eso buscaba Pedro Leandro Rupuche En su obra Y es importante Recalcar De qué manera Logra Esa imagen Fíjense Cómo Los adjetivos No No condicen Con los sustantivos Sino que evocan Una nueva figura Cuando habla De Ancas Duras Cuando Siempre El anca De un potro La tenemos Como algo Suave Claro Fácil de tocar Acá es todo Lo contrario El anca De estos potros Es dura Es totalmente dura Y al mismo tiempo Arisca Claro Porque esa arisca Es dura Claro ¿Verdad? Otras Hablan de La amenaza Siniestra Del desgarrón En sus dientes Es muy difícil Que un potro Te muerda Pero tiene dientes Claro Y verle los dientes A un potro No es muy saludable Claro Es bastante temible Después Dice Y van saltando Los potros Y estos potros Son Foscos Utiliza Una Una palabra Antigua Fosco Es osco ¿Verdad? Pero lo utiliza La palabra Antigua Porque de esa manera Relaciona Al potro Con sus antepasados Europeos Y por ende Españoles ¿Verdad? Fosco Es trémulo Claro Porque es tembloroso Un potro al galope No es una cosa Claro ¿Verdad? Y además son Crinudos La imagen Que transmite Es el de la crina Al viento Claro Y la imagen Total Que da Es la de un potro En movimiento Y luego De esa descripción Presenta Al conjunto De los potros En pleno galope Lo decía Hace un ratito Pedro Leandro Ipuche No es Un poeta Para lectores Propiamente En realidad Es Un poeta Que enseña A escribir A otros poetas Claro Muestra Qué es lo que Hay que buscar Cómo transmitir Una imagen Sin caer En la reiteración De lo que ya se ha dicho Claro Y lo que ya se ha gastado Ninguna imagen De este poeta Va a ser vulgar O parecida O parecida A algo Que se haya dicho De antemano Siempre es diferente Y siempre es Tremendamente visual Sensual Se advierte Se advierte Y como Como lo he dicho Alguna vez También acá Logra ese ideal De que desaparezca El verso Y permanezca En la mente Una imagen Una imagen Claro Que es tan importante Te invito Nelson A hacer la última pausa Y luego continuamos Hablando de Leandro Ipuche Aquel vecino Nuestro Que escribía La columna De Nelson Guerra En vivencias Continuamos En vivencias Junto a Nelson Guerra Hablando de Pedro Leandro Ipuche Y tenés algo más Para compartir Nelson Estamos en los últimos minutos Si Tu me habías hablado Recién De Parte de la obra En prosa De De Fernanda Soto Que es una narración breve De Pedro Leandro Ipuche Tiene una novela Una pequeña novela Es una novelita corta Que se llama Fernanda Soto Es muy original La forma en que está escrita Y es intraducible Creo que lo que cuenta Solamente se puede contar De la manera que él lo hace Con esos extraños huecos Que a mí me fascinan Y que Espero que La audiencia Si puede conseguir el libro Y lo lea También lo disfruten De la misma manera Se disfruta mucho Lo que no dice Lo que evita decir Y el final Que esa vieja Vaya a nacer Es algo Místico Pero no contemos El final No, no, no Nadie oyó nada Nadie escuchó nada Dice Nada menos que Jan Marvrixen ¿Verdad? Uno de los gigantes De la literatura nacional Sobre esta obra Fernanda Soto Es una narración breve En ocho capítulos Inspirada en un personaje Singularmente interesante Que si bien fue tomado De la realidad Parece que de una anciana Llamada Fernanda Coto Tiene en la vida del arte Una riqueza notable Dentro de la parquedad De su habla Y actitudes Que la hace perdurable Vieja sorda Centenaria Ha conocido a la valleja Y guardó por mucho tiempo Una bombilla del mate Del héroe Todo en este cuento Poema Está narrado con fuerza Hasta con dureza Unida Sensibilidad Evocativa Y a pudores De artista Bordoli En su excelente Prólogo A la edición Clásicos Uruguayos Escribió al respecto Nosotros hemos notado Que casi siempre Cuando por imposición Del tema Y puche Se ve obligado A contar algo Que huele mal Casi como que Ni quiere contarlo Va sobre ascuas Lo da por contado Es lo que decía Recién yo Sobre esos silencios Sí, sí ¿Verdad? El autor Entra en la historia De sus personajes Sin hacerles una introducción La vieja habla Pero no se sabe Quién es Ni tampoco se aclara Mucho a propósito De los demás La madre El muleque Juan Lima Lalo Medeiro Ramón Carrasco Clementino Salvador De todos ellos Se da apenas un chispazo Que ilumina Algún momento De sus vidas Sin un antes Ni un después El final del cuento Es misterioso Y notable En sus últimos instantes La vieja anuncia Que van a ser ¿Al arte? ¿Habrá que recurrir A las filosofías orientales? Se pregunta Yarmar Blixen Respecto a esta obra Místico Al final es místico Totalmente místico Misterioso Y yo insisto en eso Lo que más me gusta De este autor Son sus silencios Y sus misterios Claro Porque me deja participar En la obra Claro Yo puedo jugar Con mi imaginación Encontrar explicaciones Claro O renunciar a encontrarlas Que a veces Es mucho más interesante ¿Verdad? A veces los misterios Hay que respetarlos Porque si dejan De ser misterios Ya no tienen gracia ninguna La historia De este personaje Que Por algunas descripciones Que hace Hasta se lo puede oler Es realmente fantástico Es una obra maravillosa También tiene obras De teatro Así Nunca vi ninguna No Nunca vi ninguna No sé Este También debemos decir Estamos ya prácticamente En la hora Para cerrar Que lamentablemente Pedro Leandro Ipuche Es un autor muy nombrado Muy poco leído Y que a nivel oficial Se lo recuerda Poco y nada O mejor dicho Se lo olvidó Lice y llanamente Claro No está en los programas Oficiales de literatura Y eso me parece Francamente criminal Porque al fin y al cabo Pedro Leandro Ipuche Junto con Fernan Silva Valdés Son los creadores Del único Auténticamente nacional Que tuvo la literatura uruguaya Lo lamento por los demás Lo lamento por los demás Pero me voy a trancar en eso Lo único Realmente nacional Y no te vamos a contradecir Lo único realmente nacional Y no te vamos a contradecir Y menos cerrando así la columna Ahí está Entonces vamos arriba Vamos arriba a la celeste Leana Pedro Leandro Ipuche Sí, sí, sí Bueno Seguiremos peleando A ver cómo sale Uruguay Seguiremos apoyando A nuestra selección Yo creo que le va a ir muy bien a Uruguay Ah, bueno Bien, bien Porque además Además tenemos Lo que Les faltó a otros Para fracasar Para no fracasar Digamos Por ejemplo A Neymar y a Messi No tenían Esta vez no tenían a Suárez Ah, bueno Sí, esta vez Suárez era el que le metía La pelotita bien metida Ahora no lo tienen Mírenlo Nosotros lo tenemos Ahora sí logramos Que Cavani aprende A pegarle a la pelota Dos centímetros más arriba Digamos Para que no la tire tan arriba Así de punto y perriona No vamos Pero igual Yo sé perfectamente Que vamos a seguir bien Van a ir moldeando Son cositas que se van a ir moldeando En los próximos partidos Sí, claro Además no nos ha ido mal No nos podemos quejar Pese a todo eso Que estoy diciendo No, pese a estos detalles Que estás marcando Para que la selección Si nos está escuchando Tome nota Ah, sí No, seguramente Tavares debe estar prendido Para escuchando Lo que decimos Como nosotros acá Sí, sí Ay, Nilsson Me haces reír Bueno, un verdadero placer Igualmente Hay que tomarnos la vida con humor No nos queda otra Claro, no tenemos que divertir Sino que gracia tiene Claro, claro Y somos parte de este mundial Y estamos con la celeste puesta Exactamente Un enorme placer Gracias Nos encontramos el próximo viernes Muchísimas gracias Por sus amables mensajes Vivencias Vivencias